bueno señores noticias de último minuto agárrense y agárrense duro porque las informaciones del día de hoy vienen como una pedra siguen apareciendo más vendepatrias dominicanos falsos se llaman estos señores así que hay que decirles a esto sinvergüenza apresan a dos hombres que transportaban indocumentados haitiano dentro de una jipeta antes de empezar con todas las informaciones acerca de estas y otras noticias quiero pedirte que te suscribas al canal y que activen la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba uno de mis vídeos seas tú uno de los primero en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo la policía nacional informó este lunes que agentes de la subdirección regional de investigación de crim apresaron a dos hombres en la provincia san juan de la maguana que fueron sorprendidos transportando de manera clandestina a nueve nacionales haitianos en el interior de una jipeta miguel polanco valverde y jeuri teófilo de la rosa poche mayores de edad fueron detenidos en el referido vehículo honda cerebe gris placa número a 46 261 año 2016 el cual le fue ocupado cuando transitaban por la avenida circunvalación carretera sánchez próximo al chequeo del ejército dominicano de la citada ciudad según el informe preliminar los haitianos indocumentados fueron identificados buenos señores esto es algo que lamentablemente el caso se está saliendo de control y también da vergüenza como muchos dominicanos se prestan para esto viendo las condiciones en la que está la república dominicana con los nacionales haitianos viendo como un nacional haitiano le quitó la vida a una señora hace apenas cuatro días señores y el cual a una yo creo que ustedes el vídeo señores yo porque no se lo puedo poner pero ese vídeo como este nacional haitiano agarró a esa pobre doña señores y y la metió en el baño la moldazo una señora que no podía ni caminar que tenía señores tenía algo para poder caminar casi como si fuera una silla de ruedas la mujer va a poder caminar y le dio varias estocadas y además de eso la amarró la moldazo y la metió en el baño donde perdió lamentablemente perdió la vida por culpa de ese nacional haitiano todavía señores esos dominicanos ven por lo que está pasando la república dominicana y aún así lo hace el 30 años que le tienen que dar no 30 no 40 por abusadores que son coño y lo lamentable de esa situación es que todavía no se ha podido hacer justicia y que la mayoría de esos nacionales haitianos que cometen delito no son atrapados y si ustedes creen que eso es mentira además tienen que buscar a ramón tolentino el cual dio la opinión señores ya que hicieron una publicación donde dijeron que la mayoría de los haitianos que cometen fechoría en la república dominicana no son arrestado porque razón señores porque no tienen documento ni tienen documento de su país ni tienen documento de aquí de la república dominicana y un problema mayor que todos se parecen señores todos los nacionales haitianos se parecen y es imposible poder encontrar a un nacional haitiano luego que comete un hecho en la república dominicana señores abran los ojos y entiendan eso por favor tenemos una protesta que se hará en la plaza de la bandera y no sólo eso yo quiero que ustedes escuchan cómo se expresa una señora dominicana yo le voy a poner ahora ustedes un vídeo no se vayan que le voy a poner un vídeo donde una joven una disculpen una señora dominicana se expresa de una manera mire y una energía que deberían de todos los dominicanos ser como esa señora y no como estos sinvergüenza de hoy en día que se ponen a buscar nacionales haitianos allí en la frontera para cruzarlo para acá y que hagan todo lo que quieran hacer en este país escuchen lo que dice esta señora adelante carmen el que yo tenemos estaba muteada buenas noches para todos los que están aquí escuchando lo que estamos arriba quiero informarle a todos que yo digo la palabra clave que dio juvenal yo soy patriota hasta las uñas y ángelo para mí como muchacho joven no porque yo estoy al lado de él tengo casi 10 años con él ángelo para mí como mayor de edad que yo soy es un ejemplo sabe porque es un ejemplo porque yo he visto en ángelo un empeño por el patriotismo que no sólo he visto a nadie yo he visto mucho tanto cerca de ángelo comencé el camino y se devuelven porque después no se oye menta ni en los centros espiritistas pero ángelo sigue la lucha y para mí ángelo es un ejemplo y yo quiero que para muchos años un ejemplo porque nosotros estamos luchando por algo que por bienestar de todo no de uno sino de todo porque todo que se llame ser dominicano debe de aportar a que sea con su presencia a una actividad que se haga aquí aquí en santo domingo en república dominicana donde quiera que se haga sabe por qué porque nosotros estamos defendiendo lo que muchos no quieren hacer y después le va a doler sabe por qué le va a doler porque que no es que no defienda esta parte como hombre mañana va a llorar como mujer porque va a llorar como mujer porque usted va a ser otra vez clavo de su verdugo cuando fueron por 22 años y no queremos eso para nuestro país queremos para nuestro país lo mejor queremos ser libres como duarte sánchez mella no dejó y esa es su herencia que usted le pueda a sus hijos mañana ser la libertad de su soberanía ya que hay muchos que la quieren mancillar pero nosotros mientras estamos vivos yo tengo un chin de fuerza no se va a lograr porque yo soy una que si tengo que salir solo enfrentar la traición a la patria yo saliera porque tengo vamos a lo que sea y espero que muchos dominicanos se llenen de valor y lucha por su parte que eso es lo único que le queda mañana sus hijos y a su familia nosotros mismos que estamos sobre la tierra mientras vivamos vamos a defender para su soberanía mire usted ha sido testigo de eso de que incluso cuando usted se unió la orden bueno de lo que comenzaron con usted cuando usted se unió que lo encontró adentro se puede contar con tres de yo creo que sobra tú un dedo de lo que comenzaron que hoy en día bueno es que no es todo el que se une llega a la meta esto hay que tener voluntad eso se va a tener fe y yo desde el primer día he tenido mucha fe y he sabido que lo que quiere por eso yo siempre hago referencia a que cada uno de ustedes tiene que saber para qué se unió a esto y que es lo que usted quiere porque si usted poner silencio de cambio mire y vamos a aprovechar eso que carmen dijo miren si ustedes no saben que quieren en la vida y no saben para qué se unieron siempre van a vivir comenzando algo y dejando lo que usted comienza hay que terminarlo y yo lastimosamente comencé esta lucha cuando tenía 14 años y la voy a seguir hasta el final de mis días porque porque yo sé lo que quiero yo quiero una patria donde todos tengamos la oportunidad de decidir el futuro de nuestro país donde cada uno de nosotros tengamos voz y donde nuestro país sea un país donde todos nos sintamos orgullosos y todos los dominicanos repartidos por el mundo puedan volver a su patria y estar orgulloso donde cada uno de los descendientes de todos ustedes lo que tienen hijos porque yo todavía no tengo puedan vivir en una patria y puedan decir que son dominicanos que crezcan como crecimos nosotros con muchos dominicanos y no rodeados de extranjeros esa es nuestra causa nuestra nuestra cultura lo que representa la dominicanidad que no es el de acá que no es el vudú si tú quieras si déjame decirle aquí algo más déjeme decirle algo más señores miren eso da pena y vergüenza que nosotros teniendo ojo en la cara los que vivimos aquí en nuestro país no estemos viendo lo que está aconteciendo y permanezcamos como que nosotros estamos en otro planeta y en veren con los pastores señores yo lo he dicho siempre por tu ira y tu aparte en amazon no venden república dominicana en amazon no venden soberanía nuestra soberanía tenemos que defenderla ahora y no dejarse a estos gobiernos traidores estos gobiernos mira hoy mismo supe yo no sé si será verdad yo lo que iba a hablar eso contigo pero vi que tú tenías abierto solamente por concentrar y no te veía porque yo vi un like que estaban haciendo hoy en vivo donde dijo la la comisión que anda de los estados unidos que ellos van a ser los campos de refugiados de allá para que supervisen y vean qué está pasando ahí que no abran porque para eso que estamos nosotros dominicanos por eso yo le diga que unirse si ellos abren eso y nos organizamos y nos movilizamos 500 gente para allá tienen que cerrarlo es que no podemos darle tregua a ninguna reunión pro haitiana a ninguna organización se le puede permitir que actúen a sus anchas en nuestro país movilizando y boicoteando y no vamos a permitir que entre nadie falla ya lo si querrán mire sólo he hecho de movilizarse un grupo para allá grande como los que estamos movilizando y está presente ahí hasta el frente al frente la autoridad de los cierran porque que mira la autoridad de de nuestro país y me refiero a la policía a los militares no me refiero a la autoridad de política porque eso son momentáneas me refiero a la autoridad de ellos quisieran cerrarlo pero el pueblo tiene que dar la cara y cuando nosotros salimos damos la cara obligamos al presidente a los diputados y los senadores a tener que decir eso hay que cerrarlo es que esta gente se van a revoltear yo no puedo hacer nada usted firmó esto yo firmé esto fulano firmó esto por la población no quiere se mueva al molido y eso tenemos que hacerlo nosotros y nosotros no nos empoderamos olvídense va a pasar lo que está pasando en muchos países de europa entonces ahora es la oportunidad vamos para la calle el 5 de mayo a la plaza de la bandera y en los eeuu en el bronce al lado del estadio de los yankees del bronce estaremos la una de la tarde también voy a finalizar para bajar si tú quieres voy a finalizar para bajar porque esta noche viene esta noche viene con un discurso preparado porque ese discurso que yo preparo me gusta decirlo si tengo un discurso preparado yo tengo para decirle a todos los dominicanos que lo que ángel lo está hablando ahora mismo sabe cómo se logra con la unidad si nosotros nos unimos logramos todo lo que queremos y vamos a ver nuestros sueños hechos realidad que es el libre independiente como lo hemos sido no que no venga para nosotros una bandera masillada junta con la de nosotros aquí no caben dos aquí cabe una aquí no cabe otra nación dentro de esta pero aquí no vamos nosotros a dejar que estos enemigos históricos de los dominicanos que el único que aporte que le dan a nuestro país es la miseria y bastante miseria bastante miseria que han traído ellos no queremos más otra cosa que le va a decir a todos a todos los que vayan a ir para la actividad de tenerse cuenta que monumentos no se ve santiago por el parqueo van a ver dos guaguas para ya hoy la busque en bonao recojo la gente en la bomba azul y en la vega recojo la gente tumbo y todo el que vaya ayer que no se hagan notado que vive aquí que me llame y que se anote que estamos haciendo una lista porque así es que nos vamos a dar cuenta el que cogió esto en serio y el que lo cogió de relajo otra cosa que le voy a decir en la antigua orden lo único que hay que hacer es patriota ya que crea que aquí hay beneficio económico no se compra gente aquí se compra voluntad que usted tenga fuerza la voluntad de luchar por su soberanía yo soy una vieja de 67 años y no me cansaré de luchar tengo todos estos años que tengo en la agua y nunca me queda una actividad porque gracias a dios ni siquiera me he enfermado para decir ángelo no voy porque estoy enfermo he ido siempre seguiré yendo mientras viva cuente con mi apoyo ángelo váquez siempre estaré contigo